Primer podcast del año, tenemos el privilegio de entrevistar a una figurita difícil, así que nada, te damos la bienvenida a Café Emprendar. ¿Cómo estás, Laura Muchnick? Estoy muy bien, muchas gracias por el espacio, por el interés y por el diálogo. Buenísimo. Bueno, nosotros este formato lo arrancamos el año pasado y nos interesa obviamente todos los emprendimientos, o sea, cómo termina siendo el emprendimiento, pero tratamos de tomar como punto de partida el momento en el que el emprendedor sale del colegio y tiene que empezar a tomar decisiones, porque creemos también que emprender básicamente es como uno va tomando decisiones. Entonces, nada, si te animás a desarrollar un poquito cuando sale Laura del colegio, cuál es la primera decisión que toma, a qué facultad decide ir y todo eso, nos encantaría. Bueno, te cuento, mirá, yo estudié en la escuela pública, la primera parte de la primaria, y cuando entré en la secundaria, al principio tenía la vocación de ser directora de cine. Entonces empecé a estudiar fotografía, estudié varios años fotografía, y finalmente me interesó mucho más el mundo de la comunicación. Pero, en primer lugar, no existía la carrera, existía periodismo en algunas universidades, pero no existía la carrera. Y cuando tenía 16 años, más o menos, decidí empezar a trabajar. Yendo al colegio. Yendo al colegio, con Jean-Pierre, iba de la escuela secundaria a una agencia de publicidad de conocidos de mi padre. Mi padre fue un periodista económico y, bueno, también de política económica. Y entonces él me conectó con una agencia de publicidad que se llamaba Vázquez Peralta Ramos, y que me dio la posibilidad de ser pasante en ese momento. Creo que ni existía la figura de pasantía, pero de hacer una experiencia de trabajo. Bien. Empecé siendo asistente y terminé siendo coordinadora de toda la agencia a los, no sé, 17 años, más o menos. ¿Vos a los 17 años coordinabas toda una agencia? Coordinaba un trabajo interno que antes, por supuesto, como no existían redes y no existía internet, era físico. Íbamos siguiendo todo el proceso de trabajo, pero de escritorio en escritorio. Y yo hacía esa coordinación. Ok. ¿Sí? Entre todos los diferentes procesos de trabajo de una agencia de publicidad. Bueno, y en un momento tuve una primera oportunidad que fue clave en mi vida, que es que me propusieron inaugurar una planta petroquímica. Un amigo de mi padre me llamó por teléfono y me dijo, tengo este desafío, tengo que inaugurar una planta petroquímica en Mendoza y necesito ayuda. ¿Te animás? A mí me temblaban las piernas, o sea, no te puedo explicar el miedo que me daba, pero dije, sí, me animo. Y organicé la inauguración de una planta petroquímica. Y ahí me di cuenta que realmente era lo que yo quería hacer. O sea, que haber aceptado esa oportunidad que me daban y haberme animado a llevarla adelante, marcaba mi pasión por este trabajo. Ok. ¿Sí? Bueno, alquilé aviones. ¿Vos, edad en ese momento de la petroquímica? 17. Ah, seguías siendo chica, digamos. 18, más o menos, debería buscar el año, pero más o menos 17, 18 años. Entonces, lo hice, hice la inauguración, alquilé aviones, un evento, qué sé yo, para 600 personas, 800 personas, ya ni me acuerdo. Pero fue, así, titánico. Y salió muy bien y cuando terminó este trabajo me propusieron quedarme trabajando en esta petroquímica. Entonces, ahí renuncié a mi trabajo en la agencia de publicidad y empecé a averiguar qué carrera podía hacer y se había lanzado una carrera que se llamaba Ciencias de la Comunicación en la UBA. Y era el segundo año de esta carrera. Así que me anoté en la carrera y paralelamente con empezar el ciclo básico común, empecé mi primer emprendimiento, empecé mi primera empresa con este cliente. Yo les dije, no quiero trabajar como empleada, pero sí quiero trabajar para ustedes. Entonces, armé mi propia empresa con un asistente, un escritorio y una oficina que me prestaba mi padre. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, Florida 868, en la esquina del Florida Garden. Así que gran parte de la carrera la hice trabajando mucho. Esa primera empresa fue una empresa que duró 10 años, 11 años. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Laura Muchnick, con mi nombre. Laura Muchnick y asociados. Y la verdad es que fui descubriendo esta profesión en el azar. Porque la carrera universitaria, ciencias de la comunicación, una carrera, te diría, muy generalista, muy poco llevada, porque además, como era nueva, tenía muy poco enfoque en lo práctico. Los textos, además, eran, no sé, 20 años. Sí, sí, sí. No sé, eran textos del 60. O sea, que la comunicación ya había cambiado muchísimo en la década del 90. Por lo tanto, yo empecé a estudiar otras cosas para poder complementar. Sí, pero existía, tenías, por ejemplo, competencia, o sea, vos competías contra otras agencias de publicidad, o contra quién, o sea, porque era algo medio nuevo. Eran nuevas las empresas locales de comunicación. Existían las grandes firmas internacionales, Hill & Knowlton, Weber & Shandwick, todas las grandes marcas internacionales, pero no existían empresas locales. Y además, había muy pocas mujeres en esta industria. Había algunas mujeres en posiciones dentro de compañías, me acuerdo algunos nombres, que sé yo, Graciela Hortolá del Citibank, que era como mi ídola porque, nada, era una mujer que dirigía un área de comunicación de un banco líder en ese momento. Margarita Porcel, o sea, había algunas mujeres que eran como referentes para mí. Pero claro, tres o cuatro, digo, ¿no? Tres o cuatro en compañías, y prácticamente no había agencias locales. Bien. Así que yo fui una de las, digamos, una de las profesionales que iniciaron esta industria. Y a los 20 años, más o menos, se me ocurrió una idea, porque yo trabajaba para varias compañías que fueron parte, digamos, de toda la primera ola de inversiones brasileras en la Argentina. Ok. Un montón de empresas llegaron en ese momento, en la década del 90. Sí. Y yo trabajaba para varias compañías brasileras porque, además, asesoraba a la consultora del doctor Roberto Lavagna y tenía, digamos, mucho foco en el proceso de integración regional. Ok. Era absolutamente pro-mercosur. Mirá, Lavagna no sabía tener una consulta. Yo lo agarro desde que... Ecolatina. Mirá. Mi cliente era Ecolatina. Entonces, todo el tiempo leía papers y trabajos sobre el proceso de integración regional. Y se me ocurrió armar un grupo, que hasta hoy existe, que se llama Grupo Brasil, que es un grupo de CEOs de compañías brasileras en la Argentina. Ok. Así que me tomé un avión, me fui a San Pablo a ver el modelo de compañías extranjeras que funcionaban dentro de la FIESPI, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo. Y, bueno, me inspiré en ese grupo, volví y le propuse a 6 CEOs armar este nuevo movimiento. Buenísimo. Llegaron a ser 220 compañías. ¡Wow! Sí. De 6 a 210, ¡wow! Sí, sí, fue como un crecimiento exponencial increíble. Así que, bueno, ahí empecé a consolidar mi empresa, ¿no? Con el Grupo Brasil y con varios clientes más. Espectacular. Esa es la historia. Y sentías que tenías un gen emprendedor desde antes, tipo ya de chica, vendías cosas desde el colegio. Pero, ¿de dónde decís que sale esa inquietud de a los 17 años, o sea, a los 20 años, ya montar tu propia empresa? ¿Se nace con eso o decís que fue algo que te fue enseñando tu viejo? ¿Por qué? Yo siento que no lo elegí. Yo siento que fue parte como de mi personalidad. Armé una pequeña empresa de venta de aros, no sé, en la escuela, también a los, no sé, 14 años, una cosa así. Y las otras mujeres que iban con vos al colegio y eso, ¿tenían como otro norte, nada que ver? ¿Vos te sentías medio sapo de otro pozo? ¿O decías, ah, no, bueno, estamos todos en la misma, solamente que yo destaqué? No, para mí era muy raro trabajar siendo adolescente. Ninguno de mis compañeros trabajaba. ¿Y varones tampoco? Varones, nada, ¿entendés? Yo iba de la escuela a una agencia de publicidad porque necesitaba entender, digamos, este oficio. ¿Cómo funcionaba? Claro, ¿cómo funcionaba la lógica? ¿Cómo funcionaba una empresa? ¿Cómo se creaba una campaña? El primer recreo del colegio había sido laboral el día anterior. Sí, de hecho iba todos los días. ¡Wow! Sí, sí, eso te diría que, bueno, fue como parte de mi identidad de alguna manera, ¿no? Hace poco tuve un encuentro, un reencuentro con compañeros de la escuela y ellos me devolvían esto, ¿no? Como que yo siempre estaba en un estado de curiosidad. Mis padres fueron intelectuales, o sea que... ¿Tu madre qué hacía? Tu padre era periodista, ya dijiste, pero... Mi madre era socióloga y tuvo la primera empresa de prensa de espectáculos de la Argentina. Claro, también venís de una familia que mamaste un poco de eso. No era que tu mamá era mamá de casa, tejía y miraba la tele. No, súper vinculados al mundo de la comunicación. Eso, digamos, estaba como muy presente, ¿no? Yo conocí desde chica el funcionamiento de los medios, conocí la opinión, conocí a Timerman, conocí como a las grandes figuras del periodismo argentino durante muchos años, bueno, y a los grandes periodistas, por supuesto, además de dueños de medios. Y para mí era como natural, ¿entendés? Entender esa lógica de cómo se construía la agenda pública, cómo se construían las noticias. Así que sí, obviamente hubo una influencia súper clara, sí, a nivel familiar. Qué bueno eso que decís, que te juntaste con tus compañeros y te contaron su óptica de cómo te debían a vos. Eso es impresionante. ¿Y cómo llegamos después a, o sea, de que armás ese grupo ese, o tenés tú, consultora, llamémosla? Sí, consultora en ese momento. En ese momento, ¿cómo llegamos después a Grupo Muchimico hoy? O sea, ¿qué pasa en el medio, digamos? Bueno, a ver, yo tuve una primera empresa sin socios que duró 10, 11 años. ¿Hiciste un éxito, perdón, de esa empresa? No, convertí a algunos colaboradores de mi equipo en socios y tuve una segunda compañía, que después vendimos un porcentaje del paquete accionario a un grupo internacional, a Publicis, hasta que hace más o menos 12 años yo decidí armar mi propia compañía. Y ahí fue todo un paso porque hice un spin-off de mi propia empresa. ¿No? Y la otra quedó funcionando con los socios que estaban. ¿Y sigue? Sí, sí, sigue funcionando. Y ahí diseñé la compañía que realmente quería tener. La que soñaste. La que soñaba. Que era una compañía mucho más ágil, mucho más vinculada a producir contenido para cualquier plataforma, para cualquier canal, y no solamente producir información para medios. Claro. Después, digamos, ocurrieron muchas cosas, qué sé yo. Por ejemplo, me interesó formar parte del grupo que organizó TDX Río de la Plata, entonces durante... con Jerry Garbulski. Nosotros le escribimos para entrevistarlo, nos contestó y vino justo no podía. Bueno, fui parte de ese grupo, digamos, que inició la marca. Los primeros tres años trabajé, digamos, formando parte de todo ese grupo. Y después, ya desde esta compañía, tuve el mayor desafío profesional de mi vida, que fue también integrar otro grupo de gente con el que nos propusimos generar un bien público, que fue el primer debate presidencial de la Argentina. ¿Qué año fue el primer debate? 2015. ¿Ese fue el primero? Ese fue el primero, después se convierte en ley, y bueno, ahora es ley. Pero haber sido parte de un grupo de gente con la vocación de generar un cambio en nuestro país fue muy nutritivo, fue muy interesante. Y solo, perdón, esto de Chumoa, solo hicieron el de... Porque yo me acuerdo, el primero que vi fue uno que era Lustó contra Larreta contra Recalme. ¿Ese también organizaron ustedes? Ese fue TN, el de la ciudad, no tuvimos nada que ver. Nosotros lo que hicimos fue, a través de Argentina Debate, que fue la iniciativa que creamos, organizar el primer debate presidencial. Está claro. Y bueno, la verdad es que yo tengo una vocación, sin lugar a dudas, por la generación de bienes públicos. Y formé parte, bueno, de varias fundaciones y iniciativas que buscaron, bueno, Observatorio Argentinos por la Educación y muchas otras. Bueno, te contaba que yo tengo una vocación por tratar de, digamos, promover la mejor política pública posible. Y bueno, y en ese sentido lo canalizo a través de mi rol como miembro del board de CPEC, que es el principal think tank de la Argentina, que genera, digamos, conocimiento para una mejor política pública. Y bueno, y en ese sentido, digamos, cuando formo parte de una institución, obviamente tengo un compromiso absoluto con el destino de esa institución. Así que, de alguna manera yo tengo, por un lado, mucho foco puesto en todo lo que tiene que ver con innovación en comunicación. Ahora estoy súper interesada y formándome en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, la creación, producción y distribución de contenidos. Acabamos de recibir una consultoría buenísima de Minerva University, que es la universidad más innovadora del mundo. Mirá. Que nos dieron, sí, nos destinaron tres estudiantes para trabajar con nosotros en esta indagación de cómo podemos usar inteligencia artificial. Así que es súper interesante. Después tengo una vocación por el mundo de la tecnología, que ahora te voy a contar también. Hace 12 años, más o menos, empecé a meterme bastante en el mundo de la tecnología. Tuve una primera compañía junto con Daniel Burman, el director de cine, que fue una compañía de Second Screen, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la segunda pantalla. O sea, hoy consumimos gran parte del contenido a través de ser prosumers, o sea, a través de producir contenido sobre lo que estamos viendo, de un fenómeno cultural, político, económico, social. Ok. Y esta compañía lo que buscaba era complementar a los creadores de contenido llevando todo lo que no estaba en la primera pantalla al mundo del móvil. Mirá. Entonces vos tenías, suponete, una serie, pero además tenías en tu app de esa serie todas las interacciones de redes sociales, todo el backstage, todo lo que no se veía en la primera pantalla. Bueno, después esa compañía la compra a Globant, que también era socio, para consolidar sus balances en el momento del IPO. Así que hace unos seis años, más o menos, decidí invertir en otra compañía de tecnología que se llama Astral Technologies. Así que hoy divido mi tiempo entre mi rol en algunas instituciones, mi rol en Grupo Muchnic, y mi rol en Astral Technologies, además de mi vida personal, digamos. No, pero estoy repartida entre... Un baile bárbaro tenés te digo. Una agenda... Sí, sí. ¿Qué hace Astral Technologies? Mirá, es una compañía de tecnología que busca integrar y desarrollar tecnologías que potencien la inclusión. O sea, el único foco es desarrollar tecnologías para todo tipo de discapacidad, pero con una visión de accesibilidad universal. Entonces, lo que hacemos es a través de una solución que tenemos que se llama Háblalo. Ah, la de Mateo Salvato. La de Mateo, soy la socia de Mateo, junto con Sergio Cantarovici, que es mi gran amigo. Somos tres socios, Mateo, Sergio y yo. Y bueno, y hace seis años, un poquito más, creamos esta empresa que busca ser la rampa digital de las compañías. O sea, busca permitir que las compañías tiendan un puente y generen experiencias de servicio y de productos para personas con discapacidad. Que es espectacular, ¿no? Y bueno, y hoy realmente ya tenemos un despliegue interesante en bancos, en compañías de consumo, en retail, etc. Y estamos, bueno, todo el tiempo investigando tecnologías disponibles, también desarrollando tecnología. Y no solo tecnología, ¿no? También es cultura, porque es cambiar, de alguna manera, el paradigma actual. O sea, las organizaciones en un punto tienen que darse cuenta que el 10% de la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad. Y que se están perdiendo de conectar con esas audiencias, con esas personas. Que el paso lo tienen que dar ellos. Vos no le pedís a una persona que está en silla de ruedas que construya la rampa para que entre en tu local. No podrías pedírselo. Por lo tanto, tampoco podrías pedirle, digamos, que haga el esfuerzo y que se integre, entendés, a tu servicio. Sino que tenés que hacer vos todo lo posible para que esa persona pueda tener una experiencia como la que podés tener vos o puedo tener yo. Así que, bueno. Es espectacular. Sí, sí, estamos contentos. Y Grupo Muche, ¿qué es lo que hace exactamente? Nosotros nos dedicamos a construir o custodiar la huella digital de compañías, marcas y líderes. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tipo de organización, en general privada, pero también pública, obvio, tiene la posibilidad de producir contenido para construir un posicionamiento. Pero no solamente en términos de la marca corporativa, sino también en términos de la marca de producto o servicio y también a través de sus líderes. Los líderes de una organización hoy son un asset absolutamente clave para todo lo que tiene que ver con la marca empleadora, con la construcción de marca empleadora. Hoy los talentos eligen en qué compañía trabajar, no tanto por la compañía, sino por los líderes que esas compañías tienen. Tienen más a la persona que a la compañía. Muchísimo más. Y le creen muchísimo más a las personas que a las compañías. Entonces, nosotros lo que hacemos es diseñar ecosistemas de comunicación donde, por un lado existe la marca corporativa, por el otro lado existen los líderes, en general es el C-Level, o sea, quienes conducen la operación, pero por el otro lado se potencian entre sí. Entonces, la marca corporativa hace un anuncio, pero también el CEO, el CFO, el CMO, todos los que forman parte de conducir esa compañía se integran a este ecosistema. Lo hacemos a nivel global. Hoy estamos trabajando en más de 25 mercados para un montón de organizaciones de diferentes sectores. Pues, en general, muchas punto-tech, ¿no? Compañías de base tecnológica. Insurtech, Bebtech, Legaltech, HRtech, Foodtech, todas las compañías de base tecnológica. Y lo hacemos con equipos propios, gran parte del equipo está en la Argentina, pero también equipos locales. Tenemos un equipo trabajando en México, un equipo trabajando en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil. O sea, en los principales mercados tenemos equipo de talento con conocimiento local, pero que forma parte, digamos, de nuestra organización y que tiene nuestra cultura, obviamente todas las herramientas que nosotros manejamos. y, bueno, y aspiramos a ser una compañía global, a ser realmente una empresa que pueda trabajar desde la Argentina para el mundo. Y así lo diseñamos y así lo pensamos y nos estamos preparando todos los días para eso. ¿Cómo es el equipo interno del Grupo Muchi? O sea, más o menos, entiendo que es muy grande, pero ¿cómo armaste el equipo y qué cosas tuviste en cuenta a la hora de armar el equipo? O sea... Mirá, es muy simple la respuesta. La principal razón por la cual yo elegí a esas personas es que sean buenas personas. Todo lo demás viene después. Sus capacidades, su empatía, sus posibilidades de trabajar en equipo. Nosotros realmente trabajamos cooperando, nunca compitiendo. Y es como una larguísima carrera de postas, donde nos vamos complementando en capacidades todas las personas que formamos parte de la compañía. Claro. Es muy interesante ver, por ejemplo, un proyecto, cómo intervienen todos en el momento en que tienen que intervenir haciendo lo que mejor hacen, pero después, ok, te toca a vos o me toca a mí y hacemos nuestra parte. Mirá, somos 100 personas aproximadamente hoy y hay un equipo directivo que son 7 personas y después hay un grupo grande de directores, los directores lideran equipos, son directores de área o directores de cuentas y bueno, cada una de esas personas conduce, digamos, la estrategia de un grupo de clientes y vela por los intereses de ese cliente y por qué se lleva adelante la estrategia definida. Perfecto. Nuestro medio, lo podemos decir medio, ¿no? Bueno, está súper enfocado en emprendedores, ¿no? Entonces, te voy a preguntar, porque sé que colaborás con Endeavor también. Mucho. ¿Cómo es el emprendedurismo en Argentina a hoy, enero de 2024? Mirá, es una pregunta difícil en el sentido de que la Argentina es una nación de emprendedores. Por múltiples razones históricas, culturales, sociales, políticas y económicas, eso sí. Y es una nación que tiene una capacidad de residencia enorme. Los últimos años han sido difíciles para emprender en términos de que no están generadas las condiciones de política pública para favorecer el desarrollo emprendedor. ¿Ok? O sea, para promoverlo, potenciarlo y ser, de alguna manera, parte de un mismo ecosistema. O sea, desde mi mirada, el sector público y el sector privado y también el mundo inversor tienen que poder trabajar de manera articulada para que realmente la Argentina tenga un lugar en el mundo en términos competitivos. Que sea un país que elijan los mejores talentos para vivir, un país que elijan los mejores emprendedores para emprender y un país que elijan los mejores inversores para encontrar esos emprendedores o emprendedoras. Y no es fácil. ¿Sí? No es fácil por, bueno, por un lado, por la política económica que vivimos en los últimos años, pero además porque el mundo está yendo más rápido en muchos sentidos. Se está yendo más rápido, por ejemplo, en el desarrollo de economía del conocimiento, ¿sí? Que es un sector que integra muchísimos sectores. y la carrera es una carrera que no nos está esperando. Es una carrera que sigue. Y en la medida en que nosotros no podamos subirnos de alguna forma a esa velocidad y a ese tren, nos vamos quedando y perdiendo oportunidades. Yo tengo la esperanza de que los emprendedores argentinos sigan creyendo que es posible. Yo creo que es posible. Yo emprendo en la Argentina y de la Argentina al mundo. Decidí hacerlo de esta manera. Creo que hay muchísimas oportunidades para bueno, para incidir, para generar cambios, para encontrar oportunidades de negocio que todavía no fueron desarrolladas. La Argentina está trazada en un montón de sentidos y por lo tanto hay un trabajo interesante para hacer ¿no? En muchos sectores. Sí, sí, sí. En el mundo fintech, en el mundo actech, por ejemplo, la Argentina tiene muchísimos emprendimientos hoy en el mundo de agribusiness pero de base tecnológica. Sí, sí. Y sobre todo ¿sabes qué hay? Hay ganas. Hay ganas. Entonces en la medida en que de alguna manera podamos ocuparnos de emprender y no de sobrevivir creo que eso se va a dar naturalmente. Yo soy optimista por naturaleza. Creo que de nuevo las condiciones son difíciles pero que hay mucho para hacer. Sí, sí. Así que colaboramos con el IAE, con el Entrende IAE les hacemos también un ciclo de entrevistas cuando hacen una jornada que llaman mentoría colectiva solemos hacerles o le hicimos una vez por ahora un ciclo de entrevistas y las chicas del IAE nos decían que es impresionante como cada vez se anota más gente a participar de la competencia Naves que es la competencia esa que hacen de emprendedores comparado que año a año va creciendo y creo que está como un poco de moda emprender es como culo o no sé como que la gente la ve pero yo también creo esto es una opinión personal que también es un recurso para crear lucro emprender y hoy en día las cargas impositivas para el empleado de vuelta sin tomar ninguna posición política sí veo que una persona que quiere desarrollarse laboralmente dentro de una empresa bueno está limitada en algunas cuestiones en cuanto a su sueldo tiene un techo hay un montón de cosas que tampoco son favorables para el empleado que quiere seguir una carrera corporativa corporativa entonces eso también hace que por ahí haya tanta gente por lo menos intentándolo lo que decimos de las ganas ¿no? sí yo tengo una mirada levemente distinta a la que vos a la que vos decís que es me parece que emprender es una actitud se puede ser perfectamente emprendedor dentro de una empresa te podés convertir en un gran intrapreneur y revolucionar una compañía entera ¿verdad? yo veo bueno todo el tiempo trabajo con equipos de diferentes compañías de diferentes sectores y hay gente que tiene un brillo en los ojos y unas ganas de viste de hacer que te das cuenta que si esa persona tiene simplemente el espacio para hacerlo el tiempo para hacerlo y que confían en esa persona para que lo pueda hacer es impresionante lo que logran así que para mí no hay no hay fronteras entre ser emprendedor ser empresario ser emprendedor y ser intrapreneur para mí es realmente una actitud de no conformarte con lo que viene dado de no bajar los brazos de siempre estar buscando oportunidades formándote me preguntaba si yo estudio o estudio siempre todo el tiempo y estudio por un lado áreas o temáticas que complementan conocimientos que no tengo que necesito profundizar o sea el año pasado hice un programa la ditela sobre diseño de futuros y terminé hice otro sobre nuevas tecnologías y terminé todo el tiempo nunca estás sin estudio activo digamos pero también estudio arte contemporáneo y en el arte hay muchísima información que también utilizo en términos de entender cuáles son las tendencias y hacia dónde va el proceso creativo es decir que no tiene necesariamente que ser una línea el proceso de formación que vos podés incorporar conocimientos de muchísimas áreas que complementan y que te dan herramientas para hacer un mejor trabajo así que estudio finanzas estudio arte contemporáneo estudio nuevas tecnologías estudio estrategia diseño de futuros todo el tiempo estoy como eso mirando un mecanismo para apagar la cabeza o sea decís tenés tus dos emprendimientos a los que más tiempo le dedicás después bueno tu rol en público digamos que tenés esa vocación hacés algo para vos de lo más un tiempo de decir yo de esta hora a esta hora hago yoga y no me juega nadie o sea hacés algo así de mirá dos cosas hago la primera es que tengo tres hijos así que conecto mucho con ellos y ellos son la realidad ¿no? para mí y por otro lado hago dos cosas más una es que entreno y hago lo que puedo para estar en movimiento para estar sana hago yoga hago buitonía hago fitness corro es decir que el cuerpo es básicamente lo que me permite hacer todo lo que quiero hacer y le pongo mucha atención a a la salud a la salud mental a la salud física dedico bastante tiempo a a estar bien es fundamental después dedico tiempo a viajar viajar expande es como yo voy no sé a la Bienal de Venecia y me lleno de información y vuelvo con muchísimas si te gusta el arte te clavas en un museo seis horas si o Art Basel o un museo o sea las mejores exposiciones del mundo bueno obviamente no puedo hacerlo todo el tiempo no todo lo que me gustaría por millones de compromisos que tengo pero pero intento que ese sea un espacio de formación también así que hijos cuerpo y viajes espectacular esa es la un poco la fórmula esa es la combinación bueno y amigos ¿no? por supuesto ¿tenés algún hobby así raro? no raro tengo el hobby de ir a muestras de arte todos los vínculos digamos todo lo que no es tiempo profesional o tiempo familiar o emocional con amigos con hijos etc es tiempo que dedico al mundo del arte y a la cultura ¿no? a la música en general música y arte serían como los dos territorios que más me interesan que con los que yo conecto más bueno para ir cerrando porque no estamos estamos cerrado te voy a hacer la última pregunta obviamente que es un poco más filosófica y es la pregunta que solemos hacer ¿te ves en algún momento retirándote de grupo Mujnik y y en ese caso de que te que lo veas así ¿qué harías? mirá yo imagino que en el futuro un talento no va a ser de una única organización ¿sí? yo quiero tener cuatro compañías cinco compañías así que tengo 55 años siento que tengo todavía muchos años productivos por delante y con la ventaja digamos de la experiencia de las horas de vuelo entonces creo que si yo logro combinar digamos la la templanza por haber manejado un montón de situaciones complejas con la curiosidad y con las ganas de lo nuevo puedo hacer nuevas compañías y estoy en eso estoy mirando compañías para invertir estoy mirando jóvenes que tienen mucho talento y muchas ganas para ver de qué manera puedo apalancarlos o asistirlos o acompañarlos en su futuro podrías hablar con Diego Noriega si lo conozco por supuesto bueno está armando algo piola que es company builder en vez de solo ser un fondo ayudan a crear las compañías que le llaman squad el fondo nuevo acaba de lanzarlo si pero está bueno o sea lo vamos a entrevistar ahora así que si en realidad digamos yo me imagino siempre con el componente de la comunicación como parte de la fórmula ¿no? o sea agregando valor desde lo que sé y desde la confianza que tengo en que comunicar es parte de la gestión del negocio es así una compañía lo dije en un podcast de Endeavor una compañía que no comunica no realmente no existe una compañía que no conoce hacia su audiencia y que no busca cuáles son las plataformas y los canales para conectar con esas personas no existe así que me imagino con cinco compañías en el futuro y si vos me preguntás retirándome no 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 imagino todavía ese momento imagino cambiando el rol pasando de un rol cada vez menos de ejecución y más ligado a la estrategia pero estoy en un momento todavía expansivo y como muy sí todavía estás en búsqueda en un montón de ese totalmente contenta para que te voy a hacer una más te hice trampa te dije que te iba a hacer una sola pero te voy a hacer otra te acordás de algún error que hayas cometido que te haya marcado o sea a nivel profesional que haya dicho acá me confundí feo que no hayas podido capitalizar después buena pregunta mira con los años aprendí a confiar en mi intuición y esto para mí es clave cuando yo percibo que no vamos a poder hacer un buen trabajo cuando percibo que la persona que vamos a contratar no tiene los valores que nosotros tenemos como personas cuando percibo que hay un riesgo extremo o hay un riesgo que no deberíamos correr y no lo escucho creo que ese es el principal error que puedo cometer si tuve todas las señales en mi cabeza me hacía ruido y lo contraté igual claro exactamente entonces por supuesto que cometí muchos errores en mi vida profesional en general siempre involuntarios pero tuvieron más que ver con no atender esa percepción y no escuchar esa percepción que efectivamente tropezar con una piedra ¿entendés? y ahora y cada vez más estoy atenta a esto a lo que percibo a lo que percibo de un cliente lo que percibo de una idea de un proyecto de una persona como que te respaldas mucho más en tu inconsciente o en lo que te dice algo esa vocecita que te dice por ahí sí o por ahí no claro claro sí va por ahí bueno espectacular Laura ya no te robo más tiempo porque nos excedimos un poco pero bueno nada no quería dejar de la charla gracias por nada por interesarte en mi recorrido y tomarte un tiempito para charlar con nosotros la verdad que te agarramos en enero que es un mes complicado ya de por sí así que nada costa muchas muchas gracias bueno nada está buenísimo lo que hacen cuenten conmigo cuenten con con mi equipo también estoy segura que va a sugerir buenas historias para que todos conozcamos todos los del grupo Murching tienen la entrevista la entrevista bueno de vuelta muchas gracias y bueno esto fue Café Emprendar con Laura Murching muchas gracias a ustedes y bueno eso es lo mejor que me pasó en el día